Yo soy la que, yo soy la que voy a grabar hoy un video, y mi amiga María Alejandra Cascón, mi amiga María Alejandra Cascón, va a cantar, ok, ella es, I go swimming, I go swimming, oh, serás sin tus mamitas, come, baila de rino, baila tu corazón, oh, baila de rino, mueve el veloz.